En el ámbito de la región Puno, existen 70 organizaciones de personas con discapacidad y estas no son ajenas a discriminaciones y exclusiones. Por ejemplo, en la selección de personal no son considerados sus currículums, la infraestructura urbana no les facilita el acceso y en los presupuestos participativos tampoco son tomados en cuenta. Wilfredo Chino, coordinador regional del CONARIS, nos comenta sobre la ley 29973 y su importancia para las personas con discapacidad. Efectivamente se tiene la ley general de la persona con discapacidad como lo ha manifestado la 29973. Entonces nosotros como CONARIS estamos monitoreando para que pueda implementarse esta ley. Es complicado llegar a la tolerancia, a la aceptación de los que tienen que implementarlo, en este caso los que toman decisiones, no es complicado, pero vamos en ese camino. Ya están normadas, existe una ley y lo que se tiene que hacer es implementarlas y ponerlas en funcionamiento de parte de las instituciones. Hemos ido viendo en otras partes de América Latina, donde las políticas son mucho más efectivas en materia de capacidad. En la región y en el país pienso yo que todavía estamos en ese camino, no hay todavía algunas políticas definidas en materia de capacidad. A nivel laboral, si bien es cierto, la ley establece el 5% para personas con discapacidad en el sector público y el 3% para el tema privado, esto se viene implementando gradualmente. Todavía hay debilidades, depende mucho de las personas que están como jefes de recursos humanos y también de la voluntad política de cada entidad, ya sea privado o público. No todos reunimos recursos, entonces cuál sería una estrategia, es buscar formas, digamos, espacios para que puedan tener, digamos, centros ocupacionales, centros de capacitación ocupacional para poder preparar a las personas con discapacidad. Pero sí hay profesionales con discapacidad en la región, en los distritos, bueno, en las provincias que hemos podido focalizar, que no tienen la oportunidad de elaborar. Entonces, hay todavía cierta resistencia de dar una oportunidad de elaborar a la persona con discapacidad. Hay casos de personas con discapacidad que han elaborado en otras entidades y lo han hecho de la mejor manera posible. Lo que nosotros venimos haciendo es, en las organizaciones de personas con discapacidad a nivel regional, es, digamos, incentivar para que la persona con discapacidad se prepare para participar en estos espacios. Solo así vamos a hacer que la inclusión sea más certera. Nosotros podemos pedir, nosotros podemos reclamar, pero si no tenemos, digamos, un aliado estratégico en un gobierno local, en una institución, en un gobierno regional, entonces no vamos a tener un apoyo decidido, pero si tuviéramos un alcalde con discapacidad, un regidor, un consejero, o quizá un presidente regional, imagínate con discapacidad, entonces orientaría mejor las políticas de atención a la población con discapacidad. Entonces yo desde este espacio invoco a que los hermanos con discapacidad busquemos espacios de participación en la vida política. ¿Y de qué manera podemos participar? Bueno, pues hay presupuesto participativo, hay organizaciones que pueden participar en distintas actividades que la comunidad o el pueblo organiza. Hay mecanismos de cómo poder participar, pero eso sí tenemos que conocer, leer, por ejemplo, la ley orgánica de los gobiernos locales, gobiernos regionales, revisar la constitución política del Perú, informarse, manejar información, y eso nos va a conducir a mejores horizontes. Podemos ser tomados en cuenta en una regiduría, en una consejería, y por qué no ser parte, digamos, de repente para el Congreso, mucho más adelante. Solamente decirle a la persona con discapacidad que es cierto, tenemos una dificultad, pero eso no nos impide ser, digamos, personas que podamos trascender, ¿no? Entonces decir que la discapacidad no nos limita, al contrario, la discapacidad nos motiva para seguir avanzando y dar muestras de que sí se puede. Aún falta informar, sensibilizar y hacer un cambio de percepción a las instituciones públicas y privadas y a la población en general respecto a las personas con discapacidad. Que la sociedad entienda que ellos son personas útiles, que requieren una ayuda mínima para insertarse en las actividades económicas y culturales. Las personas con discapacidad son parte del capital humano de nuestra sociedad.